Hola, buenos días. Ahora comenzamos con el tema de cuellos y vamos a comenzar con el menos popular de todos. Bueno, de los tres tipos que vamos a ver, este es el menos popular, el que menos se utiliza principalmente como en cuestiones de diseño. Se utiliza que en uniformes, uniformes empresariales, las playeras polo utilizan este tipo de cuello, pero es muy sencillo de hacer, así que no van a tener ningún problema. Yo ya tengo mis dos talles, delantero, espalda, y voy a comenzar agregando de mi línea vertical, mi línea centro del talle, lo que es el cruce de botón. Si ven esta primera imagen, podemos ver que los ojales y botones están justo al centro de la blusa, y a partir de ellos la blusa tiene un excedente de tela, ese excedente lo vamos a marcar de la vertical hacia la derecha. La medida que vamos a dar en el cruce de botón depende principalmente del tamaño del botón. Obviamente para botones chicos se da menor cruce que para botones grandes, pero la medida, digamos, estándar va de 2 centímetros a 1 centímetro y medio, o más bien al revés, de 1 centímetro y medio a 2 centímetros. Yo de aquí le di 2 centímetros, y voy a marcar igualmente el escote. Normalmente lo que se busca es que el cuello de la prenda quede pegadito al cuello de la persona, por lo tanto no se les da mucho escote, pero por comodidad siempre es recomendable que no esté justo con el escote natural, sino un poquitito más amplio que puede ser 1 centímetro, medio centímetro. Yo en este caso le voy a dar medio centímetro. Lo prolongo hasta el cruce de botón. Y en este caso esta blusa tiene algo que se llama solapa, que es ese piquito que vemos entre el cuello y el primer botón, tenemos un piquito que es completamente opcional, la solapa. Aquí, ¿qué es lo que yo debo de determinar? Su tamaño, y aquí es sencillamente calcular cuánto mide. Yo le estoy viendo a ese aproximadamente unos 5 centímetros, y se los voy a marcar no desde aquí, sino desde mi centro de la vertical de escuadra, porque es justo en este punto hacia donde va a llegar el cuello. Entonces de aquí yo voy a medir esos 5 centímetros, le voy a poner que es la solapa y es opcional. Y por la vertical voy a determinar la altura de mi primer botón. Si se fijan, el primer botón, el de hasta arriba, llega un par de centímetros por arriba de la sisa. Yo lo calculo por aquí. A mí me gusta literalmente dibujarlo, eso es un gusto particular. Y mi solapa va a llegar hasta el centro de ese botón. Esta punta yo la uno con recta, o la puedo también marcar con curva. La curva muy pronunciada, poco pronunciada, ustedes lo deciden, es cuestión meramente de diseño. Visualicen la imagen, se ve recta, se ve curva, y es así como se decide. Aquí, como la lógica lo indica, mientras más abajo está el primer botón, más escotada va a quedar la blusa, y más grande se va a visualizar la solapa. ¿Por qué? Porque el doblez se marca más grandote, no es lo mismo que yo doble mi solapa aquí, a que la doble más larga. Y ahora voy a trabajar la espalda, lo único que le voy a hacer es marcarle el escote. Si de aquí le di medio centímetro, en la espalda le tengo que dar exactamente lo mismo, y tengo la opción de dárselo parejo, medio centímetro parejo, o llegar en recto a la línea original. Eso es completamente opcional. Recapitulando rápidamente lo que acabo de hacer, es de mi vertical de escuadra hacia la derecha, marqué de 1.5 a 2 centímetros como cruce de botón. Esto depende del tamaño del botón. Posteriormente, marqué un escote pequeñito, en este caso de medio centímetro. Esta medida igualmente la pasé a la espalda, para respetar mi tamaño de hombro. Marqué posteriormente, de manera opcional, el grueso de la solapa, cuánto mide la punta que ahí se visualiza, determine la altura de mi primer botón. Mientras más abajo llegue este primer botón, más escotada se vuelve la blusa, y uní mi punta de solapa con mi altura de primer botón, con línea que puede ser recta o curva. Una vez tengo esto terminado, voy a medir mi escote delantero, y le voy a sumar mi escote de espalda. En este caso, a mí me da 6.6 centímetros. Utilicé la cinta para poderla mover de manera flexible, y estos 6.6 centímetros, me es necesario pasarlos a la escala. Yo prefiero acomodar la cinta métrica sobre el escalímetro, y de aquí veo que me queda en 17 centímetros. Esta es mi medida real que voy a necesitar ahorita para trazar el cuello. Antes de continuar con el cuello, voy a marcarle la vista, y le voy a dar a partir de mi escote de 4 a 5 centímetros, y por la parte inferior, a partir de mi cruce, le voy a dar de 8 a 10 centímetros. Esta medida también la voy a dar un poquito más arriba, para poder trazar una línea paralela. Paralela a mi vertical. Y de aquí lo que voy a hacer es, de los 5 centímetros o 4 centímetros que marqué, voy a perder la línea. Con una ligera curva la pierdo hacia mi recta. La espalda se recorta normal. Ya saben, aquí no lo estoy haciendo, porque ya no es el tema, pero igualmente le tengo que agregar amplitud para la manga. Si le quiero agregar flojos, se los agrego. Esos son temas que no voy a ir repitiendo, porque ya los vimos, pero el hecho de que yo esté haciendo un cuello, para nada excluye las otras transformaciones que hemos estado viendo. Mi espalda ya está lista. Y al sacar mi delantero, voy a recortar también mi vista, que es esta pieza, hasta el cruce de botón, incluyendo la solapa, todo completo. Recorté mi blusa delantera dos veces, no porque tenga que hacerlo, sino porque no tengo papel transparente que me deje calcar. Realmente lo único que necesitaba era calcar esta pieza que es la vista, que la voy a recortar en este momento. Y esta pieza, esta vista, ¿para qué me sirve? Se cose de manera interna. Si esta es mi blusa, se cose de manera interna. Y al momento, aquí voy a tener mi cuello, al momento que mi solapa voltea, no voy a visualizar el revés de mi tela, sino que voy a visualizar la otra tela, igualmente por la parte de acá, por la parte interna, me da refuerzo para los ojales y para los botones. Ya tengo mi espalda preparada, mi delantero listo, mi vista cortada, ahora vamos a hacer el cuello. Y ahora vamos a trabajar el cuello, que es algo bastante, bastante sencillo, porque es básicamente un rectángulo, al que únicamente le vamos a dar un poco de curva, para que sea más orgánico al momento de coserlo en el escote. Y le vamos a agregar la punta a diseño libre. Lo primero que hacer es doblar el papel a la mitad, para trazar el cuello hacia un sentido, y al abrirlo nos quede completo. Y voy a trazar el rectángulo por la línea horizontal, le vamos a dar lo medido en el escote, en mi caso son 17 centímetros. Ahorita estoy pensando que esto no lo había mencionado, la medida del escote se toma hasta aquí, hasta el cruce de botón, del cruce de botón no me voy a pasar, porque justo a este punto, ya les había mencionado, es a donde debe llegar el cuello. Bien, ya pasé esa medida hasta acá, y por la línea vertical, yo ya había determinado que mi solapa tiene 5 centímetros de punta, y si visualizan en la imagen, pues tienen exactamente la misma medida. Las dos puntitas miden igual, entonces yo le voy a dar esos mismos 5 centímetros, lo normal de un cuello sport va entre los 4 y 7 centímetros, depende del diseño, ustedes ya irán viendo diferentes modelos, y determinando cómo queda cada uno. Escuadro ambos puntos para formar un rectángulo, y le voy a dar una elevación de esta esquina, yo aquí tengo, de este lado tengo mi dobles de papel, del lado que no tengo mi dobles de papel, la parte inferior, le voy a dar una elevación de 1.5 centímetros. Voy a medir también mi cuello, y lo voy a dividir entre 3. De este tercio, del segundo tercio, voy a marcar con curva una sencilla unión, y voy a hacer exactamente esta misma forma, la voy a marcar arriba. Elevo los mismos 1.5, y con la misma parte de la curva voy a unir estos dos puntos. Hasta aquí yo tengo un cuello, viene sobre las dos líneas curvas, este cuello pues nos da una apariencia recta, en mi caso yo le voy a agregar una pequeña punta, que es un centímetro hacia arriba, y de mi medida que di de 17 centímetros, le voy a marcar un centímetro también hacia afuera. Esto es completamente a diseño, y de aquí voy a unir con recta. Les adjunto un PDF donde pueden ver el proceso, y pueden ver un poquito más a detalle todo esto. Yo aquí no necesariamente le tengo que hacer punta, puede ser un diseño curvo, una punta mucho más grande, quedarme con la punta original, ustedes lo decidirán. La mejor manera es experimentar, y ahorita les digo mi forma favorita de hacerlo. Recorto mis dos papeles, bueno, no mis dos papeles, mi papel doblado, lo cual me da un doble, y el cuello sería esto, y este cuellito lo voy a pegar con cinta. Esto digo ya, o sea, con esto mis patrones ya están terminados, que es espalda, delantero, vista y cuello, pero a mí me gusta pegarlo en el escote, como si estuvieras de cuenta pegando una manga, dándole esa forma curva, y esto lo hago para visualizar si realmente es el diseño que yo, como el diseño que yo planeé, está logrado o no logrado, ya en el patrón. Esto como es curva pronunciada, y si se me arruga, no importa, lo importante es, yo aquí tengo mi altura de botón, y le voy a dar el doblez natural que me daría, si yo aquí tuviera mi espalda, todo, este doblez. De aquí lo mando, esta parte me queda planita, la solapa unida perfectamente con el cuello, y por ejemplo, yo aquí detecto ya mi primer error, que es que en este diseño, el triangulito queda un poquito más abierto, entonces el centímetro que yo le agregué a mi cuello, realmente no se lo debía haber agregado, y ya por aquí, me quedaría un poquito más apegado a la imagen. Hasta aquí, creo que ya queda súper claro el cuello sport, cualquier duda me escriben, y nos vemos la próxima clase. Bye.